En el evento IDC Ciberseguridad 2020 hablamos con Roberto Ramírez de Palo Alto Networks. Muchas gracias Roberto por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Qué está haciendo que evolucionen las plataformas de ciberseguridad y en qué dirección están marchando? Pues yo creo que sobre todo lo principal que estamos viendo es que el concepto del hacker que teníamos antiguamente, que era una persona en su casa con una capucha atacando a otras compañías, eso ha pasado a mejor vida. Ahora tenemos organizaciones con gente detrás, con recursos económicos, incluso países que tienen muchos intereses económicos detrás para vulnerar esas empresas, vulnerar esas organizaciones y conseguir un respaldo económico, conseguir un rescate de esas empresas. Por eso las organizaciones se están dando cuenta que el mundo donde las tecnologías no se abran entre sí, tengo una tecnología de puesto de trabajo, tengo una tecnología de firewalling, tengo una tecnología de análisis por comportamiento. Eso se está acabando y a día de hoy tenemos que unificar esas informaciones, unificar esos logos, esas tecnologías y tener un único punto de control de toda esa información que tenemos para tener una visión global de qué sucede en mi empresa a día de hoy. Hoy se ha hablado también de la inteligencia artificial, de cómo está enriqueciendo estas plataformas. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Pues en nuestro caso hace ya varios años que estamos recogiendo toda esta información de estos diferentes hilos de seguridad que estamos comentando y como comentaba también son empresas las que están atacándonos, tenemos que defendernos con tecnología, los seres humanos llegan hasta donde llegan y hace muchos años que comenzamos a trabajar la parte de inteligencia artificial, la parte de algoritmo, la parte de machine learning, que es esa unificación de toda la información y extraer qué indicadores son los que a mí me benefician en este caso para poder defenderme, poder prevenir qué es lo que va a suceder en el futuro dentro de mi empresa. ¿Qué necesidades vienen a cubrir estas soluciones nuevas que estamos viendo en el mercado a las que se enfrentan las organizaciones? Yo creo que sobre todo es la simplicidad. A día de hoy las empresas tienen unas 40 tecnologías diferentes que generan millones de alertas durante un año y es inmanejable, por lo tanto las empresas tienen que confiar en herramientas de automatización, en herramientas de orquestación, que una tecnología X hable con una tecnología Y y en base a unos patrones podamos tomar decisiones de manera automática y el ser humano se dedique a lo que realmente tiene que hacer, olvidarnos un poco de ese nivel 1 con tareas muy repetitivas y que ese nivel 1 pase a un nivel 2 donde aporte analítica y donde aporte esa masa gris del ser humano que nos sufrirá muchos problemas. Desde Palo Alto Networks ¿cómo dais respuesta a estas necesidades? Pues sobre todo con tecnología, como comentaba antes. Recientemente Palo Alto Networks, siempre he sido conocido por una empresa de Next Generation Firewall, nos dimos cuenta que estábamos perdiendo muchísima información en el puesto de trabajo, en el cloud, hemos unificado toda esa tecnología en productos de Data Lake, productos que almacenan esa información y luego terceras empresas que nos han ayudado a mandar también información a nuestro Data Lake. Cuanta más información tenga, más fácil será para mí realizar esos algoritmos y luego sobre todo con herramientas de orquestación. No necesariamente todos nuestros clientes tienen por qué tener Palo Alto Networks en su infraestructura y lo entendemos y por eso una herramienta que comercializamos que se llama Demisto es capaz de hablar con tecnologías de mi competencia, con mi propia tecnología y dar un enfoque más piramidal sobre todo y un poco más enfoque desde arriba a lo que hay en mi empresa a día de hoy. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tecnología que vosotros estáis desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias.